En el día de hoy voy a jugar Minecraft pero Raptor va a intentar matarme en todo momento Lo que no sabes que tengo un arma secreta para poder minar muy muy rápido y así poder derrotarlo Quédate en el vídeo porque el reto es pasarse Minecraft y matar al dragón Si lo consigo deja tu pedazo de like y suscríbete al canal, vamos allá Vale Raptor pringao, ahora sí que sí Ha llegado la hora de tu muerte Sí, en cuanto empiece a correr cuentas 10 segundos y me persigues, ¿vale? A ver si me puedes pillar Uno, tres, seis, siete, ¡Corre! 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 ¡A buscar! ¡Vamos! ¡Te vienes! ¿Te crees de que iba a ser una persona sin trampas? ¡Te equivocas! ¡A matarte! ¿Cómo estás chaval? Vale, 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 vale Lo correrás nunca de ir Vale, lo que tú no sabes es que tengo un pedazo de arma para poder usar muchos bloques ¡Hadiós pringao! Yo creo que llevo tus bloques que me estás dando ¡No, no, 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 no! Gracias yo tengo para serme un pico de piedra y una espada de piedra Madre mía, madre mía, necesito madera, necesito madera Vale, 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 ¿por dónde viene? ¿Viene lejos? Vale, hasta aquí, está que el lado, está que el lado ¿Cómo me voy a ir tan lejos? Vale, 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 tengo madera, tengo madera, tengo madera Tengo madera, tengo madera, tengo madera ¡Uah, corre, corre! Yo te tengo en ti, yo te tengo en ti ¡No, no, no, no! Vale, vale, vale Pero es que si ni siquiera te estás deteniendo a picar las cosas, es que se las hacen es muy tramposo Porque es que no me hace falta detenerme para nada, ¿ves? Yo hago así, ¡upi! y lo pillo todo ¡Eso es trampa! ¡Eso es trampa! ¡Que vienes! ¡Que vienes! ¿Dónde está chaval? ¡No, no! ¡Aquí estoy! ¡Ah! 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 ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Que me mata! Vale ¡Aaah! Venga, adiós frigo, adiós frigo Gracias por la piedra Gracias por la piedra Vale, 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 vale Estoy pillando, estoy pillando terreno, estoy pillando terreno Vale Entonces, una mesa crafteo Para tener algo y darte con arma Porque, claro, que el muy lindo que te voy a matar Vale, corre, corre, lejos, corre ¿Dónde está? ¡Listo y cerca, trucho! Shifteo, shifteo, shifteo Y aquí no me ve Aquí no me ve Aquí debajo no me ve Aquí abajo no me ve Vale, alguna mesa de crafteo Alguna mesita de crafteo La pongo aquí Vale, vale, ya puedo, 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 puedo craftear una espada Puedo craftear una espada Hacemos así, palitos Ahí Y crafteamos una espada Perfecto, el pico no me hace falta para nada Vale, a ver Vale, no está, no está, no está ¡Diosos! ¿Dónde estás? No te veo No me vas a poder ver nunca ¿Dónde estás tú, pringao? Vale, que pringao ¡Ajajaja! ¡Ostras, que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Madre, madre! ¡Necesito comida! ¡Necesito comida! ¡Necesito comida! ¡Ahí hay cerdos! ¡Ahí hay cerdos! ¡Corre ríos, corre ríos, corre ríos, corre ríos! ¡Dos, tres! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Perfecto! ¡Tengo, tengo dos de comida! ¡Tengo dos de comida! ¡Pero ahora necesito cocinarlo! ¡Ostras, chaval, qué pesado! ¡Déjame en paz! ¡No! ¡A ver si que, a ver si que utiliza tus habilidades de construcción súper rápida para poder escapar de mí! ¡Ahí! ¡No me he visto! ¡No me he visto! ¿Este hombre no me he visto? ¡No me he visto! ¡No me he visto! ¿Dónde estás, tío? ¡Corre ríos, corre ríos! ¡Corre ríos! ¡Corre ríos! ¡Corre ríos! ¡Corre ríos! ¡Corre ríos! ¡Corre ríos! ¡Volvemos a lo de antes! ¡Aaaah! ¡No puedo correr! ¡No puedo correr ya! ¡No puedo correr! ¡Aquí estoy! ¡Aquí! Y ahora... cocinamos con... Bueno, hacemos un horno Hacemos un horno y cocinamos la comida Vale, cocinamos la comida, cocinamos la comida Vale, perfecto, aquí tengo la otra chuletita Me la como, me la como, me como la chuleta Y ahí estamos Vida entera, vida entera, vale, vale, vale A ver, ¿qué podemos hacer ahora? ¿Qué puedo hacer ahora? Ah, con el rayo de láser, una mina Hacia abajo y así puedo conseguir hierro Vale, vale, vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Ahí estamos, ahí estamos, aquí tengo carbón Aquí tengo carbón, aquí tengo Muchísima piedra, vale, voy a hacer Un pa' abajo, un pa' abajo, un pa' abajo, un pa' abajo Un pa' abajo pero sin morir Un pa' abajo pero sin morir, madre, 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 cuántas cosas tengo Vale, vale, voy a hacer Voy a hacer aquí con estos palos Y el carbón, ¿dónde tengo carbón? Aquí está, aquí está el carbón, aquí está el carbón Con estos palos y este carbón Aquí antorchitas, bien Me la pongo en el F12, ahí estamos Y, y por qué Por qué no se pone, por qué no se pone Aquí, 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 vale, vale, vale Venga, ya vamos pa' abajo, vamos pa' abajo, a ver si puedo encontrar Algo de hierro, algo de hierro Oye, Raptor, ¿cómo me has pringado? Que no me pillas Ni pa' atrás Tú deja de andar lloriqueando Que mientras tú hacías trampas Haciendo huecos hacia abajo Yo encuentro minas Y caliento hierro Sí, sí En serio, pica que calitas hierro Vale, yo tengo un montón de hierro Tengo un montón de hierro ya por aquí Vale, tiramos por aquí Hacemos esto y Yo creo que nos podemos subir para arriba Ya tengo 10 de hierro Tengo 10 de hierro Voy a conseguir un montón más Y voy a ver si puedo conseguirme la armadura completa Agarramos por aquí el hierrito que tenemos Y vamos a ponernos la armadura para poder enfrentarnos a Raptor A ver si lo podemos matar una vez Alejarlo un poquito de nosotros No lo sé dónde estoy Eh, un momento Aquí hay un portal Hay un portal del Nether Justamente aquí para terminarlo Vale, 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 vale Me sirve, me sirve A ver Agarramos 3 de hierro Eh, ahí, ahí, ahí Vamos a hacernos una pechera Una pecherita Vale, listo Aquí agarramos los 7 de hierro Y aquí hacemos la pecherita Ahí estamos La pechera Tenemos pecherita Y nos la colocamos Ahora sí Ah, podemos hacer aquí con esto que nos ha sobrado Hacemos aquí unos palitos Ahí estamos Esto por aquí Y el hierro Ahí está Y una espada de hierro Perfecto Raptor ¿Dónde estará Raptor? Que pringao A ver, a ver, a ver si lo encontramos A ver si lo encontramos Vamos a matarlo Vamos a matarlo Raptor ¿Dónde estaré? ¿Dónde estaré? Rios ¿Te has perdido, Raptor? ¿Por qué no miras un poquito hacia arriba? ¿Hacia arriba? ¡Ostras, que viene! ¡Hola, pringao! ¡Hombre! ¡Dios! ¡Huevo, Sputty! ¡Dale, dale, dale! ¡Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato! ¡Sí! ¡A tu casa, pringao! Vale, vale Y ahora tengo un gorrito Tengo un casco de hierro Tengo un casco de hierro Le he quitado la pechera Le he quitado todo ¡Me cago en todo! Ahora sí Ahora sí que sí Vámonos para abajo Que necesitamos coger obsidiana Para irnos al nether Vamos, vamos, vamos Vale, por aquí tenemos agua Así que venimos por aquí Vamos a hacernos un cubito Con el hierro que tenemos Y directamente nos vamos a ir A coger el agua Y ponerla encima de la lava Así tendremos la obsidiana Para hacer el portal Ir al nether Y coger el polvo de blade Para poder hacer ojelend Y poder irnos a arena A matar el dragón Rapidísimo Esto es rapidísimo Así que hacemos aquí Un cubito Tengo un cubo de agua Y ponemos por aquí Tiramos, tiramos, tiramos Venga, vamos Agarramos el cubo con agua Y nos vamos a por la obsidiana ¡Vamos allá! Vale, listo Aquí tenemos un lago de lava Vamos a romper por aquí Vamos a romper por aquí Y aquí encima voy a poner el agua Aquí encima voy a poner el agua Y... ¡Ah, ya estamos! Obsidiana Obsidiana para el papo Ahora solamente tengo que dejar Que caiga esto por aquí Y ahora sí Agarramos La obsidiana Dios, como tarda Esto sí que tarda Ahí estamos ¡Perfecto! Lo tenemos Tenemos la obsidiana Ocho de obsidiana Voy a ver si puedo agarrarnos Pago más Tres más por aquí Ahí estamos, tres más Perfecto, voy a ver si puedo agarrar más Y así ya tengo de sobras Ahí estamos, cogemos todo esto de aquí, de obsidiana Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Perfecto, listo, ahora sí que sí, nos vamos para arriba Arriba, arriba Y por aquí, ahora sí Y ahora tenemos que ir al portal, al portal Curre, 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 al portal con la obsidiana ¿Dónde estás, Rius? No te puedo ver Hola, Raptor Mejor, mejor que no me encuentres Mejor que no me encuentres, ¿vale? Vale, tiramos por aquí, pues Un momento, iré un para arriba, ahí Ostras, 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 chaval Ostras, chaval No, 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 por favor No, por favor, no me mates, Raptor Oye, ni siquiera tienes armadura, ¿qué te pasa? Porque me la he quitao, no sé por qué me la he quitao Pensaba que no me ibas a atacarme más, que estaba muy lejos Ostras, ¿qué viene? ¿Qué viene de verdad? ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ahhh! Ahí, pa'bajo ¡No me hagas eso! ¡Megas, estraova! ¡Me te estraova! ¡Princao! ¡Princao! P cinco, corre, rius! Ahora sí, corre, corre, corre Ustedes, ¿cómo he hecho esto? Come, 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 come Ahora sí, me pongo la armadura, me pongo la armadura de nuevo Y para arriba, para arriba Tiki, tiki, tiki Corre, 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 lo he conseguido ¡Rius! ¡No escapes de mí, Rius! No tienes el mechero todavía ¡Es verdad, no tengo el mechero! ¡Qué pringados! ¡Y no tengo hierro! Soy malísimo, soy malísimo Vale, a ver, tengo aquí un pico de hierro Que voy a picar Un momento, ¿esto es obsidiana esto de aquí? Sí, esto es obsidiana. Vale, pues solamente me hace falta Poner aquí la obsidiana Y pim, pam, y pum Y ahora necesito hacer el mechero, claro, sin mechero No puedo hacer nada. ¡Qué tonto soy! ¡No! ¡Hombre! ¡Aaah! ¡No! ¡Me he quedado la lava! ¡Me he quedado la lava! ¡Qué! ¡No! ¡Me he hecho el water drop! ¡Me he hecho el water drop! ¡Vámonos! ¡Adiós, pringao! ¡Adiós, pringao! Vale, corre, corre, corre ¡Corre, corre, corre, Rius! ¡Denga de correr, Rius! ¡Madre mía! ¡Ah, que me he tirado huevos! ¡Que me he tirado huevos! ¡Me han dado huevos! ¡Deja de correr! ¡Aaah! ¡Que viene! ¡Aaah! ¡Pero déjame en paz, pesao! Vale, ¿era por este lado? ¡Tenía que comer, tenía que comer! ¿Era por este lado? ¿No sé si era por este lado? ¿No? ¿Era por este lado? ¿Mi base? ¡No, no, no! ¡Mi base es por el otro lado! ¡Mi base es por el otro lado! ¡Adiós, pringao! ¡No! 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 ¡Me voy para abajo! ¡Me voy para abajo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Qué rata! ¡Ah! ¡Te mato! ¡Te mato! ¡Te mato! ¡Te mato! ¡Te mato! ¡Sí! ¡Hala, pringao! ¡Madre mía! ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! ¡Qué pringao! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Raptor! ¡Ya tengo el mecherito! ¡Pringao! ¡Me da igual! ¡Solo espera que te encuentre! ¡No me vas a encontrar! ¡No me vas a encontrar! ¡No me vas a encontrar! ¡Pringao! Vale, corre rius, corre rius, corre rius, ahora sí, ahora sí hay que subir para arriba ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Aquí estamos y crafteamos por aquí y nos metemos para adentro ¡Adentro del portal! ¡Vámonos! ¡Pringadísimo! ¡Uh! Vale, ahora lo único que tenemos que hacer es encontrar... ¡Oh, Dios! Que estoy aquí al lado de la lava ¡Madre mía! ¡Madre mía, chaval! ¡Qué peligro! Ahora solamente tenemos que encontrar un castillo donde salgan los blazers para coger polvo de blaze y poder pasarnos Minecraft Vale, así que, a ver, vamos a buscar, vamos a buscar Vale, aquí lo tengo, aquí tengo la fortress Así que vamos por acá y podemos matar aquí las cositas A ver si tenemos por aquí blazers ¡Hola, blazers! ¿Dónde estáis? ¡Aquí hay uno! ¡Aquí hay uno! Ah, no, que esto es fuego, es fuego, que se quema todo ¡Aquí hay blazers! ¡Aquí hay blazers! ¡Aquí hay blazers! ¡Uno! ¡Ah! ¡Mate! ¡Muerte! 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 Vale, tengo aquí una... ¡Ah! ¡Me muero! ¡Necesito un cubo de agua! ¡No tengo cubo de agua! ¡No me he traído cubo de agua! Aún en la lente creo que no se puede poner agua Ahora sí Vale, a ver... Dispara las bolas, vamos por ellos ¡Vámonos por ellos! ¡Vámonos por ellos! ¡Pumba! ¡Pimba! 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 ¡Y ahí estamos! ¡Otra varita! ¡Ahí estamos! ¡Vale, otro muerto! ¡Vale, aquí está el portal! ¡Aquí está el portal! ¡Aquí está el portal! ¡Y nos vamos por aquí! ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Come, come, come! ¡Come, come! ¡Come, come! ¡Come! ¡Raptor! ¡Pringadísimo! ¿Dónde estás? ¡No sé! ¡Igual en el Nether! ¡Contigo! ¿En el Nether? ¡En el Nether no estabas! ¡Ah! ¡Lo que no me encontraste! ¡Entonces nunca! ¡Eso fue el problema! ¡Voy a bajar! ¡Voy a bajar para abajo! ¡Voy a bajar para abajo! ¡Voy a bajar para abajo! ¡Así! 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 ¡Otra que está aquí! ¡Otra que está aquí el pringo! ¡Vale! ¡Ah! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Aaah! ¡Uy! ¿Qué te pasa, Ryun? ¿Cómo que me pasa? ¡Nada! ¡No me pasa nada! ¡Qué malo eres! ¡Eres malísimo para bañar! ¡Claro! ¡Hombre! ¡Con un escudo! ¡Ni siquiera se está bien el PP! ¡Con un escudo, chaval! ¡Con un escudo normal que me gane! ¡Venga! ¡Suelta el escudo! ¡Suelta el escudo, ratón! ¡Ratón! ¡Ratón! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Sin escudo no puedes! ¡Sin escudo no puedes! ¡Pringao! ¡Eso dicen todas! ¡Eso dicen todas! ¡Eso dicen todas! ¡Muérete! 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 ¡Ratón! ¡Ven aquí! ¡Pringao! ¡Pringao! ¡Sí! ¡A tu casa! Vale. ¿Qué tenía? ¿Qué tenía? ¡Eh! ¡Ojos de En! ¡Ojo! ¡Ojos de Perle de En! ¡Sí! Vale, 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 vale. Entonces yo hago esto por aquí. Hago esto por aquí. Y... ¡Tengo 16! ¡16 bolas de En! ¡Sí! ¡Ojos de En! ¡Que diga! Vale, pues vamos a empezar a lanzarlos hacia allá. Vale. Ahí ha ido. Ahora hay que buscar el... ¡El portal de En! ¡A buscarlo! Lanzamos por aquí otra bolita más. ¡Y! ¡Uy! ¡Ya se va para abajo! ¡Se va! Vale, vale. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Aquí mismo. Aquí mismo pues está. Pues venga, pues vamos para abajo. Vamos para abajo y a ver si encontramos el... el portal. A ver si encontramos el portal. Tiramos por aquí. Tiramos por aquí. Para abajo. ¡Ostras! ¡Ostras, chaval! ¡Ostras, chaval! ¡Está lleno de agua! ¡Está lleno de agua! ¡No, no! ¡El agua no es lo bueno! Vale, vale, por aquí. Tiramos para abajo. Tiramos para acá. Y... Tengo que tener cuidado de no encontrarme con el portal porque si no lo voy a reventar. Vamos tirando... ¡Aquí! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Lo he encontrado! ¡Lo he encontrado! ¡Lo he encontrado! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me ha matado los Lepidmas! ¡Me ha matado los Lepidmas! ¡Me ha matado los Lepidmas! ¡Vale! ¡Huye, huye, 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 huye! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! Lo bueno de esto es que podemos... podemos picar todo lo que queramos. Y... ¡Aquí están! ¡Aquí está el portal! Vale, 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 solo hay que matar a los lepismas estos de aquí Estos lepismas molestos Tira, tira, muérete, muérete pesado Muérete pesado, muérete pesado Muérete pesado, ostras, ¿cuándo vienen? ¿Cuántos vienen? ¿Cuántos vienen? Ostras, chaval, ostras, chaval, me cago en la leche Vale, a ver si se mueren todos, a ver si se mueren todos a la vez Dale, dale Moriros, moriros, moriros ¡Ah, que me matan! Pesaos, ahí estamos, perfecto Ahí, 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 ahí estamos Perfecto, todos muertos, ahora que sí, que sí Vamos a colocar los ojos, los ojos por aquí Aquí, aquí, y ahí ¡Ya tenemos, sí! ¡El portal terminado! Ahora sí que sí Vamos a traspasar el portal y nos vamos a pasar Minecraft Y antes Vamos, vamos, vale Al menos no me ha seguido Raptor Vamos a meternos dentro, venga, por aquí No, pero he logrado seguir tus rastros De cosas, sé que estás cerca de este lado ¡Te buscaré! ¿Que me has seguido? ¿Cómo me has podido seguir, tramposo? ¿Podremos? Un momento, ¿cuánta batería me queda de esto? ¡17.000 solo! Vale, entonces no puedo hacer lo que yo quería No puedo hacer lo que yo quería Simplemente tenemos que subir ¡Ostras! ¡Me ha disparado el dragón! ¡El dragón me está disparando! Vale, tiramos por arriba Tiramos por arriba ¡Ah! ¡Me dispara el dragón! ¡Me dispara el dragón! Vale Corre, corre, corre Vale Aquí tenemos esto y ¡Pum! Hasta tu casa Ahí estamos Tengo 15 de pan Tengo 15 de pan que no sé ni dónde nos ha sacado creo que de Raptor Vale Y ahora creo que con esto puedo pinchar por aquí Y si me acerco ¡No puedo! ¡Está muy lejos! ¡Está muy lejos! ¡No puedo! ¿Y por ahí? ¡Tampoco está muy lejos! Raptor, ¿dónde estarás? ¿Dónde estaré? Un momento ¿Ese de allí es Raptor? ¡Ese de allí es Raptor! ¡Susus! Silencio Silencio, silencio No he visto venir ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, asqueroso? A ver si se va ya la lava esta del maldito dragón El alito de dragón ¡Vete ya, pesado! Vale, salto Vale, tiramos por aquí Tiramos por aquí ¡Raptor! ¿Dónde estás? Vale, tengo que matarlo Si lo mato Si lo mato yo creo Si lo mato yo creo que me lo puedo pasar Si lo mato yo creo que me lo puedo pasar ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Hola Raptor! ¡Pringadísimo! ¡Hostias! ¡Que viene Full Iron! ¡Que viene Full Iron! ¡Escapa de mí! ¡No querrás enfrentarte a mí! ¡Come, come, come, come! Vale, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No lo veo He perdido He perdido ¿Dónde está? Vale, ya lo veo Tengo que tener cuidado De que no me pase a mí los Ender Vale, pues voy a intentar luchar contra ti ¡Ostras, chaval! ¡Qué galleta! ¡Toma! 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 ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¡Pelea! ¡Pelea como un hombre! ¡Pelea como un hombre! ¡Oh! ¡Pero sin escudo, hombre! ¡Sin escudo! Tenías... Podrías utilizar uno de mis escudos Pero no lo usaste ¡Toma! ¡Me lo he dejado en el suelo! ¡Oh! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Ahora sí que puede contra mí! Vale, ¡Come, come, come, come! ¡Come, come! ¡No! ¡No! ¡Que me muero! ¡Por favor! ¡Esto otra! ¡Cómete! ¡No, Raptor! ¡Y si matamos juntos al dragón! ¡Y si matamos juntos al dragón! ¡Ese es una muy buena idea! ¡Creo que no! ¡No! 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 ¡Y si matamos juntos al dragón! ¡Gracias!